¿No hay meta? Ya. Vaya a ver que igual pego bien, no vean. Estoy solado, por cierto. Oye, los monos no duraron nada, pobre. ¿Soy el único que odia la cámara en este Dungeon? No, bueno, si no quiero hacerla, güey. De hecho, me atrevería a decir que en este Dungeon quizás es más favorable la cámara en primera persona que en tercera. No, no, no. ¿Qué mierda, cara, gala? Tiene un aire de League of Manson en esta buceán. Al agua estrés, hermano. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Yo estaba preocupado por la caja que quieren dejar en el... No, en 15 o en 14 creo que hasta lo estaba bien. ¿Qué? Shockwave. 3... 2... 1... Udala, güey. ¿Van a golpear el PAB? ¿Qué me falta? ¿Van a golpear todos? Se acudió a que me saldrían bien de arriba ganas todas las escaleras Tengo la broma Tiene un pájaro 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 Pero lo mejor es que la música le revuelvo un poquito al casco de Vanish Tiene un pájaro 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me tengo que armar afuera? No ¿Y por qué afuera estaban corriendo? A ver si hay un monaje corre Vean mi igual asistado Shockwave 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, aguante, 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 aguante No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Era buen pool ese No pese a la mierda No 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 Aguante, aguante Aguante, 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 una, tres, no Se puede Aguante, aguante, defensa Envenenar, esto es amar Azul No 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 No, el mejor de todo, mujeres y cervezas Defensive A mi me gusta la vecina, weón Ella es en la vecina de Mar Azul, weón, hace guantes, me da igual Watch your step Defensive No, pero, pero, pero Pero, 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 es uno, weón He muerto Bichoso Cuídate, guante, guante No puedo tirar nada si estoy estimado, tengo que pegarle La bomba siempre te la podéis tirar, weón Siempre, weón No, no siempre Tengo, tengo De la misma forma que hay en medio de la bomba que tenga bloqueado a Holly Fuera de eso, weón Calle Siempre Cierto, crítica, crítica a los que son Mines Paladins En PvP, tú miráis un Paladins, paja el buj al tiro, weón En PvE, weón, es como, tenía un inmune, tenía un inmune, tenía un inmune ¿Por qué no la resetean, cabrón? Defensive Fue con la espina, fue con la espina, no al buj ¿Qué están haciendo? Fue con la espina, no al buj ¿Qué están haciendo? Fue con la espina, no se resetean Mete, adentro, no, no, ahí, ahí lo resete No, pero el bus tiene que ir para adentro No, aquí lo resete, weón No, aquí lo resete, weón No, no me resete Que me resete, espera Puta espera, weón Estoy acá mismo, pa' ni me voy a pegar el pique Ya, sí Puta espera, weón Estaba buscando la habilidad Oye, me convencí de que es normal, cae entero y cae salzo ¿Están todos aquí? Falta de nena Falta de nena Ok Bueno, creo que es el mejor Oye, ¿y tú? Quiero usar peor, aquí va en el chancho Voy a tirar, no más No escucho nada ¿Con qué pejo te hiciste el normal? Vamos, vamos Con el buj Me quedé en el bujón, otro bujón ¿Eh? No, solo bujón Bujón Ah, ¿se podía tirar el bujón? Bujón, a ver New boss Defensive No, pero por ahí, weón Yo de repente digo De repente digo Si yo fuera de vez que paga la weón y no hubiera inmune De puta Que sería fácil la weón Es que el hombre al parecer no se sabe la weón Defensive Oye, si me ligarán No me lo El punter no me ligó para ganarme en tres veces, una wea tío que eso No, amigo, por favor Si estoy haciendo clic Yo voy a reír antes de que me llegara la weón Igual te está alcanzando de a poquito, pero me falta tiempo Lo esperamos acá, vamos a la entrada de gente nomás, weón Si no hay No, se va a relleno No sé, te voy a llamar a este de aquí A este de aquí No sé, te voy a llamar a este de aquí Vale, pico, pero pico ahí Está la cornera Aguanta, weón, aguanta Corre, devuelve todo el camino y nos juntamos Con un pseudo-pulky por la entrada del patio Gris, sale, claro No te mueras No te mueras No te mueras Eso Ese reloj, ese reloj Que agradable tener la cámara de que esto Por la escucha Bueno, esta voy a tener la cámara Si no es ni una wea Oh no, weón Cí�,uciones Yo lo puedo sancar P authors Tako Sonras Tengo Yo Lo Chiquito... No, vamos para acá Oh, igual que un weón es, weón, espérate ¿Pero el que es, weón? No, me di cuenta de que me estaban pegando tanto ¿Te moriste? Si, weón Oliver, Julio, eres muy malo hermano, weón Chaaaaa Mmm Que de tus ojos, tu caloria, tu caloria Tu caloria, tu caloria Vos tu final tiene visual Y tu voz ha servido Por aquel que tanto amas, tu caloria Tu caloria, tu caloria Tu caloria, tu tienes que entender Que el amor, te hace ganar también perder Un saludo Tres, dos, tres Uy, se ha pulido uno que no debía Pero uno pequeño ¿Qué pasa? No sé, hubiera un patrón No me di cuenta, por favor No sé, hubiera un patrón No me di cuenta De la vuelta No solo nos dejamos de desayunar 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 Y como que llaman de desayunar en español Hacienda, cuanto? ¿Naino? No se? No se ¡Way! Entra I need to get closer I need to get closer Three Two One Okay Watch your step Watch your feet Watch your feet Shockwave Collapse Watch your step El mono, el mono, el mono, el mono, el mono, el mono Watch your feet Es que le da el guón y si llega uno, se gasta un chico Si me gusta un chico Watch your feet One Un Two Three Two 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 Three Three Two One Interrupt Interrupt Cuidado tu paso. Defensa. Intrugado. 3, 2, 1, 1. Defensa. Tienes que hacer. Amigo le dijo un grande de verdad porque corto, que guay le pasa. Es que lo dijiste con un tono sarcástico. Niga che que están hablando. Eh, esta raja ya. Si, esta raja. De hecho estoy despejeando así como un monstruo mágico. Si me muevo ayer. Ni hablar de un cerce de esto. 3, 2, 1. No, no, no. ¿Qué tal les tuvieron las maligas que hiciste con los cabros? ¿Como? ¿Qué tal les tuvieron las maligas que hiciste con los cabros? ¿Qué tal? Si, esta salió bien. Si consideré que en ningún monstruo jugamos. Ni estaría en serio. Estoy un escuro weando. Las 3 se salieron fácil. ¿Sube algo de nivel el ruido a ese bajito que estaba? Dame un segundo, Oliver. Vale. Dame un segundo, dame un segundo. Pa' que tomé todo. ¿Qué cosa? Pa' que tomé todo voy a lustear. Ah, ya. Avísame. Estoy bajando. Ahora. No, hay CD todavía? Vamos CD. Ah, verdad. Ay, que lamentable. No. 3, 2, 1. 2, 1, 1. Puta amigo, soy la única clase culiao que lo puede hacer, de verdad. Es el otro juguera. El monje. O sea, el pa' el otro culiao. Está muerto. ¿Quién está muerto? Mi género weando. Mi amigo no te gara. Ya aguanta, matame. ¿Cómo se ha murido tan rápido y desprieta? Por los cortes. Que no cortan. Pero... Me levanta amigo. Si llena el ante 2 es fácil. Ya veo que haré un partido con los muertos cuando no los puedo matar. Oh, yo no me levanto. Cuidado. Yo no te puedo levantar amigo. Cuidado. Felicitaciones de Night. Me pasó en DBS. Porque no me levanto. Y por esa wey lo hizo. Yo estoy seguro. 3, 2, 1. No en el local. Claro. Oh, me voy a morir. Mira, ahora se van a dar cuenta que otro lo puede hacer. Mira. Mi voz. Mi voz. Y no me levanto luncita. Es como el pico. Mi voz. Mi voz. Procure a mi voz. No importa. Mi voz. ¿Qué cosa? Procure a mi voz. ¿Qué cosa? Procure a mi voz. Hice 8x5. Lo debo decirlo en uno solo ya. 3, 2, 1. Esto va a quedar con esta Brufa Kula no la podemos tomar. Junta en un aguamanta, wey. Jajaja. Hermano, ahora le sigo ganando. Después de todo eso, le sigo ganando ahora. No me acuerdo. ¡Gracias! 3, 2, 3, 1, 2, 1 No se mueven los culeados pa' puro tuneliar, weón No se mueven los culeados pa' puro Lo disparó al tiro No, 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 no. Es culiabueona. Has abierto la puerta para tu mundo. Ahora... Tu sueño es solo el principio. ¡Es demasiado tarde! ¡Espera! ¿Quién eres? No importa quiénes son. Necesitamos su ayuda. Gorak-Tool no puede cruzar a nuestro mundo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cum mortales! ¡Death awaits you! ¡Death consumes all! ¡Send them a flame! ¡Interrupt! ¡Send them! ¡Mono adentro! ¿Pero el Prieta lo puede hacer, o el hermano? Esas son weas que se merece un tema, amigo Cuando escucho ese uuuh, me imagino que lo tunearon, lo cual me alegra Tres, dos, uno, interrump Lo bueno es que puedo pegar de él ¿Apuro martillito, maricón? No, preocupa, fío de él, dejo también Mano, culiado, roto ¿A quién se les pasa por no avisarme? Nada, conche, tú ves que no lo puedo creer No puedo creer que no me caiga nada, güey Un cinturón Pero tengo el de Shadowflame, así que ni pegando lo cambio Por ahora Oh, este cinturón reculeado Fue el que me salió en Battle for Azeroth Un mes seguido, todas las semanas en el puto cofre El mismo cinturón Cuatro semanas seguidas No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo